hola qué tal cómo estáis bueno mira te os cuento hace un rato estaba grabando un juego que encontrados quien quiere ser millonario y el audio del juego es como que ha pisado mis comentarios entonces pues no se puede escuchar lo primero que he dicho y es que el jueves como forma parte de del cuerpo de profesoras y profesores de la comunidad valentiana pues me tocó vacunarme bajé alicante al hospital general una organización bastante buena bastante rápidos también y me vacunaron aquí en el brazo izquierdo me hizo mucha gracia porque él el enfermero que me tocó que por cierto era un chico muy simpático muy majo me dijo qué brazo prefieres yo le dije el derecho sin pensar derecho se me queda mirando me dice eres eres zurdo y yo no no soy zurdo y bueno y ahí fue cuando me dijo pues entonces te recomiendo que te lo pongas en el izquierdo porque a lo mejor notas dolor en los próximos días y lo que no le dije es pues entonces no me preguntes o pregúntame directamente eres zurdo no pero bueno en fin eso sí ya 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 son cosas bueno total que os cuento un poco como como he pasado esto pues un poco para intentar animar a la gente que se vacune la mejor forma de va de animar es decir la verdad entonces he pasado efectos secundarios sí sí el jueves por la tarde no es que me sintiera mal pero que digamos que me sentaba un poco raro una especie de se podría definir como una resaca sumada con cansancio por un gran esfuerzo físico por ejemplo imaginaos no estar de resaca y además pegarte una caminata de hora y media o dos horas entonces empecé a notarme sobre todo por la noche las articulaciones totalmente agotadas a como que no podía casi no tenía fuerza para moverme es decir a ver sí que podía moverme pero si me hubiesen dicho sala sala la calle a por algo me lo hubiese pensado seguro no bueno entonces a lo que iba que a eso se sumó escalofríos en las piernas en los brazos como una gripe y ya por la noche el jueves por la noche pues ya me costó bastante dormir el viernes por la mañana estuve así un poco regular para que os hagáis una idea por la mañana todavía bien pero ya por la tarde pues estuve desde las tres de la tarde hasta las seis de la tarde tapado en la cama leyendo pero era como que me apetecía estar en posición horizontal y esta madrugada porque esto está grabado el sábado 3 de abril entonces ahí fue cuando ya bueno cuando ha desaparecido todo tengo un ligero dolor en el brazo ligerísimo dolor de cabeza pero pero ya está entonces bueno lo que os quería enseñar hoy más que nada pues por ejemplo para vuestras clases más relacionadas con geografía el tercero de la eso se puede ver esto o en matemáticas también se puede ver un poco esta página que es una página maravillosa no es una página oficial del gobierno pero tiene datos oficiales del gobierno vale fijaos aquí pone fuente ministerio de sanidad es muy importante cuando veamos este tipo de páginas ver cuál es la fuente además esta página yo la conozco prácticamente desde el primer día cuando cuando se creó no es una página como muy chula que se puede ver que se puede utilizar hasta un tema oscuro vale digamos depende de dónde estáis mirando que está así chula se puede leer en castellano se puede ir en catalán puede leer en galego no no sé no sé cómo se dice y en euskera pues pues no lo sé pero bueno digamos que aquí pone todo entonces a ver a ver un segundo en euskera que siempre intento bueno popular bueno voy a ponerlo en castellano entonces si os dais cuenta en españa ahora mismo estamos esto es a fuente del día 1 de abril seguramente tarden días en actualizar porque ayer viernes 2 de abril fue festivo hoy bueno hoy es sábado y bueno pero bueno para que veáis ahora mismo en españa se han distribuido aproximadamente unas 10 millones de unos 10 millones de dosis 9,6 millones la mayoría son de pfizer sabéis que pfizer está administrándose a la población mayor de 80 años la de moderna también pasa que moderna y muy poquitas y astrazeneca se está administrando a sobre todo ahora mismo al personal docente y a la población también entre 55 o no perdón a la población menor de 65 años esto que significa significa que las personas de 65 a 79 años pues están así un poco ahora mismo que no las están vacunando y hay gente que las está adelantando pero bueno como que estas cosas con pasas fijaos aquí dice en españa se han distribuido a 9 millones de dosis y se han administrado 8 millones decir que ahora mismo es como que tenemos en las neveras un millón 300 mil está bien como una forma de decir pues bueno aún faltan falta ese 14 por ciento para aplicar y esto también que es muy importante dice personas con pauta completa esto que significa sabéis que la mayoría de las vacunas ahora mismo todas las vacunas que estamos recibiendo aquí en españa requieren de dos de dos dosis que se te pone la de pfizer es a los 15 días la de astrazeneca es a los tres meses la de moderna creo que también es a los 15 días pero bueno digamos que aquí sobre todo pues nos sale la gente mayor en españa que ahora mismo pues ahora mismo el 63 el 33 por ciento de las administradas significa que son personas que han recibido dos es decir que si ya son personas que ya que ya están inmunizadas entonces pues aquí vemos siempre todo esto el esto está hecho por gente que es especialista en periodismo de datos y que hacen unas infografías preciosas fijaos no es decir el 11 por ciento de la población española ha recibido al menos una vacuna y el casi el 6 por ciento ha recibido las dos dosis es decir que ya está inmunizada es decir todavía estamos muy lejos de ese objetivo del 70 por ciento pero bueno parece ser que estamos yendo hacia arriba ahora veréis que dice estimación población vacunada es decir claro esto es un poco es cuando cuando nos cortan el rollo no es para decir si se siguiese con este ritmo vale se alcanzaría el 50 por ciento de la población vacunada dentro de casi un año 2022 y se alcanzaría el 75 por ciento el 23 de agosto de 2022 en el 100% dentro de dos años más o menos vale esto si se siguiese el ritmo que seguimos ahora pero esto es un poco engañoso y veremos un poco os lo explicaré luego porque luego aquí hay más datos luego está por comunidades autónomas y tenemos un mapa está bien conocer las comunidades autónomas por eso yo en mis clases insisto mucho el tema de las comunidades autónomas de las provincias de las provincias no tanto porque las comunidades autónomas por sí que se suele utilizar más este mapa entonces aquí vemos que aquellas comunidades autónomas que tienen que han administrado más de un 10% aparecen en un color más oscuro fijaos la comida valenciana dice 11 16 por ciento de la población vacunada 14 16 por ciento 11 45 y la rioja el 13 y la que menos sería el país vasco no pero un segundo es no 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 esto creo creo que se basan exacto se basan perdón se basan en él en lo último que pone la población totalmente vacunada claro porque si no no tendría ningún sentido en principio entonces bueno en cualquier caso aquí vemos los datos desglosados por comunidad autónoma por ciudades autónomas lo que pasa que ceuta les queda como muy pequeña y no hay datos oficiales pero bueno aquí aparece también canarias y aquí aparece una tabla es decir no sabemos este mapa somos extranjeros o no hemos atendido a mis clases pues nos bajamos aquí vale aquí tenemos también lo han desglosado esto se ve que será por la forma que está contado que también hay un momento de las aparecen también las fuerzas armadas aparte vale digamos que las fuerzas armadas pues al igual que no sé si aquí entra también la policía creo que no creo que entra solamente el ejército pues digamos que el ejército pues sea se ha vacunado y lo y lo cuentan como algo aparte no pero bueno fijaos que dice es administrar sobre entregadas es decir aquí es vemos si van bien decir si se están administrando todas o casi todas lo normal sería decir pues más del 90 por ciento significa que van a buen ritmo entonces sería ahora mismo andalucía estaría la comunidad valenciana extremadura la rioja bueno que menos el país vasco el país vasco sí que es verdad que es un poco como como la más lenta y ahora mismo la que tiene más porcentaje de población vacunada completamente vacunada que esto es muy curioso es asturias castilla y león y con el otro 14 por ciento y pico extremadura esto porque es esto es porque en estas comunidades sobre todo en castilla y león y en extremadura hay un gran porcentaje de población mayor de 80 años son poblaciones con núcleos de población muy 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 envejecidos entonces lo normal es que claro que aquí el porcentaje sea sea muy elevado por ejemplo en baleares y canales áreas que la población es más joven tardarán más en tener esto lo que os decía antes que es un poco engañoso esto que nos decía no que hasta el 2023 que no vamos a tener atrás de eso hasta el 2023 que no tenemos el 100% el 2022 hasta el 75 por ciento sabéis que es como que se pide que con el 70 por ciento ya estaría bien sabéis también que en de momento no se está pensando en vacunar a adolescentes a niños a bebés aunque aunque están haciendo test también pero bueno es como que el 100% de la población es decir no nos van a poner una vacuna a todos simplemente pues a grupos de riesgo y siempre aunque ha habido algunos problemas pero siempre de manera prioritaria o sea siempre unos con más prioridad que que otros pues bueno lo que os decía fijaos en esta curva vemos aquí como el número de dosis entregadas y administradas está subiendo veis como esta curva lo normal es que continúe yendo así vale sería como exponencial una curva así como exponencial y bueno y dicen que el mes de abril que van a vacunar a mucha gente esto bueno si es lo estáis viendo en vuestras familias pues yo por ejemplo a mi madre la van a vacunar seguramente creo que es este martes o el miércoles a mi tía también y son ya personas también ya mayores tiene 64 años pues eso es como que cada vez vas conociendo más gente que le han puesto una una vacuna por lo menos una por lo menos una dosis por ejemplo mi abuela que tiene 90 y 93 años pues ya tiene la pauta completa pero porque ella se la ministraron con 15 días de diferencia y bueno aquí os pone un poco pues los créditos es gente pues que ha hecho un trabajo muy bueno y si pincháis aquí por ejemplo aquí como yo soy de la comunidad valenciana si pinchas aquí te pone pues todos estos datos que tenemos aquí pero más bonito se supone si el gobierno español consigue más vacunas pues aquí aparecerán más bueno pues aquí vemos si solamente tenemos en cuenta la comunidad valenciana pues nos aparecen las dosis administradas que antes como antes hemos dicho es bastante elevado un 90% y las personas con pauta completa que ya la tienen pues sería el 31% sobre las vacunas administradas vale esto también es muy importante tenerlo en cuenta no es lo mismo sobre dosis administradas que sobre la población vacunada sobre la población cuentan toda la población sería por ejemplo entre los 5 millones que hay de la comunidad valenciana si hacéis el cálculo 257 mil sobre 5 millones de habitantes que tiene la comunidad valenciana pues viene a ser viene a representar ese 5% bueno os pondré el enlace en la descripción como siempre pero creo que es muy útil más que nada también pues para para evitar bulos y tonterías y para tener los datos oficiales pero presentados de una manera atractiva y bastante asequible y que se puede entender y que se puede trabajar en clase no sé si me sigue algún profesor se puede trabajar perfectamente en clase con esto bueno pues espero que os haya gustado y ya me despido que ya es tarde hasta luego abandono